En este vídeo vamos a ver sobre el metrado de cargas en una escalera apoyada. Metramos para un ancho de escalera de un metro, vamos a calcular su peso total. Entonces vamos a determinar la carga muerta para un ancho de escalera de un metro. Primero vamos a trabajar con el tramo recto, el descanso. Entonces aquí vemos en la gráfica, aquí tenemos nuestro descanso. Por ejemplo, estamos mencionando que vamos a metrar para un metro de ancho de escalera. También podemos observar que el espesor de losa es de 0.20 metros. Entonces tenemos que el peso propio sería 2.400 kilogramos por metro cúbico, que es el peso específico del concreto, por el espesor de losa, que tiene un valor de 0.20 metros, por el ancho de escalera de un metro. Efectuamos la multiplicación y tenemos que el peso propio es igual a 480 kilogramos por metro. En cuanto a los acabados, tenemos 100 kilogramos por metro cuadrado, por un metro de ancho de escalera, tenemos que los acabados de 100 kilogramos por metro. Entonces, la carga muerta para el tramo recto sería el peso propio, 480 kilogramos por metro, más los acabados de 100 kilogramos por metro. La carga muerta para el tramo recto sería de 580 kilogramos por metro. Ahora vamos a determinar la carga muerta para el tramo inclinado. Lo mismo para un metro de ancho de escalera. Y lo primero que vamos a hacer es determinar el área del peldaño. Entonces, aquí estamos observando nuestro peldaño. Aquí tenemos nuestro peldaño. Y lo que vamos a hacer ahora es un zoom. Y podemos observar esta gráfica, ¿no? Entonces, en esta gráfica podemos ver que el ancho del paso es de 25 centímetros y la altura del contrapaso es de 17.5 centímetros. Como tengo esas dos medidas, yo puedo determinar esta dimensión que estamos viendo de color verde. Y sería igual a la raíz del ancho del paso elevado al cuadrado, más la altura del contrapaso elevado al cuadrado. Y nos da un valor de 30.5 centímetros. Vamos a redondearlo a un decimal. Ahí lo tenemos. Entonces, para determinar el peso total de este peldaño, que sería el peso específico del concreto, que tiene un valor de 2.4 toneladas por metro cúbico por el volumen. Pero para determinar el volumen, yo necesito determinar el área total del peldaño. Entonces, del gráfico podemos ver que el área total sería el área del triángulo, que estamos observando aquí, más el área del rectángulo, que estamos observando aquí. Entonces, tenemos que el área del triángulo sería 0.25, que es el ancho del paso por la altura, que sería 0.175 metros sobre 2. Y el área del rectángulo sería de base 0.305 metros por 0.15 metros. Entonces, tenemos que el área total sería de 0.067625 metros cuadrados. Una vez determinado el área total del peldaño, puedo determinar el volumen, que sería área total por longitud. Pero esa longitud es el ancho de escalera de un metro. Estamos metrando para un ancho de escalera de un metro. Entonces, tenemos el área total 0.067625 metros cuadrados por un metro. Tenemos el volumen de 0.067625 metros cúbicos. Entonces, una vez determinado el volumen, puedo determinar el peso total, que sería el peso específico del concreto, 2.4 toneladas por metro cúbico, por el volumen que lo hemos determinado anteriormente, con un valor de 0.067625 metros cúbicos. Tenemos que el peso total sería de 0.1623 toneladas. Y este peso es el peso para un peldaño y un metro de ancho, su peso total, que es de 0.1623 toneladas. Ahora, lo que yo deseo es llevar esta carga, aquí tenemos el peso como una carga puntual, y yo deseo llevarlo a una carga distribuida. Gráficamente, tenemos aquí un peldaño de un metro de ancho. Tenemos su peso total, que nos ha dado con un valor de 0.1623 toneladas. Y quiero llevarlo a una carga distribuida a lo ancho del paso, ¿no? Aquí estamos viendo la imagen. Este peso, que le hemos calculado con un valor de 0.1623 toneladas, quiero llevarlo a una carga distribuida, no a lo ancho del paso. Y el paso, el ancho del paso tiene un valor de 0.25 metros. Entonces, como yo deseo como una carga lineal, ¿qué sería entonces el peso total? 0.1623 toneladas sobre la longitud. Y esa longitud es el ancho del paso, que tiene un valor de 0.25 metros. Entonces, entonces tenemos como carga lineal 0.6492 toneladas por metro, que en sí sería, pertenece al peso propio, ¿no? del tramo inclinado. Que pasándolo a kilogramos por metro, simplemente lo que estamos haciendo es multiplicarlo por mil, y lo tenemos ahí en kilogramos por metro. Otra forma de determinar el peso propio del tramo inclinado sería determinar el área, ¿no? Y esa área sería el volumen que le hemos calculado anteriormente con un valor de 0.067625 metros cúbicos, lo divido entre el ancho del paso, que tiene un valor de 0.25 metros, entonces tengo el área igual a 0.2705 metros cuadrados. Y esta área de 0.2705 metros cuadrados es el área por un metro, que tendría la carga total vertical, y luego lo distribuyo entre 0.25 para tener una carga horizontal. Es una carga distribuida encima del paso, ¿no? Entonces, para determinar el peso propio, esta es otra forma, ¿no? El peso específico del concreto, 2.400 kilogramos por metro cúbico por esta área, 0.2705 metros cuadrados, y nos está dando el mismo valor que el método anterior, 649.2 kilogramos por metro. En cuanto a los acabados, sería 100 kilogramos por metro cuadrado, por un metro de ancho de escalera, tenemos que acabar de acabados, su carga sería 100 kilogramos por metro. Entonces, tenemos que la carga muerta total para el tramo inclinado sería 649.2 kilogramos por metro, que es el peso propio, más los acabados de 100 kilogramos por metro. Tenemos que la carga muerta del tramo inclinado es de 749.2 kilogramos por metro. Ahora vamos con la carga viva. Lo mismo para un metro de ancho de escalera. La sobrecarga vamos a considerar de 400 kilogramos por metro cuadrado, y esto lo podemos sacar de la norma E020, donde en este caso podemos considerar el uso va a ser para oficinas, y aquí estamos observando corredores y escaleras, la sobrecarga sería de 400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, de ahí ha salido la sobrecarga de 400 kilogramos por metro cuadrado, por un metro de ancho de escalera, tenemos que la carga viva es igual a 400 kilogramos por metro. Ahora lo que vemos aquí es la carga total. Para el tramo recto, la carga total sería la carga muerta, para el tramo recto con un valor de 580 kilogramos por metro, más su carga viva de 400 kilogramos por metro, nos da la carga total de 980 kilogramos por metro. Para el tramo inclinado tenemos su carga muerta, para el tramo inclinado, que nos dio un valor de 749.2 kilogramos por metro, más la carga viva de 400 kilogramos por metro, nos tenemos la carga total para el tramo inclinado de 1150 kilogramos por metro. Y aquí lo mismo tenemos un tramo recto, estamos observando tramo recto, tramo recto y tramo inclinado. Con esto hemos concluido con el video.